...información en vivo desde Chimbote, se han incrementado los casos COVID-19, tanto en el distrito de Chimbote como en el centro poblado La Rinconada. Hasta octubre se registraron 56 casos positivos y a la fecha ya se han pasado los 63 casos, siendo el distrito de Chimbote uno de los más afectados en la localidad de la Rinconada. Y quienes lo tienen son niños de nivel primario de un centro educativo de ese lugar. Y escuchamos las declaraciones de la Oficina de Desarrollo Institucional Freddy Rojas Arango. En el mes de octubre hemos tenido alrededor de 56 casos confirmados de COVID-19 y ahora que estamos a la quincena del mes de noviembre ya estamos sobrepasando los 60 casos. Eso implica que hay una proyección de incremento en los casos positivos de COVID. Ahora, esto no es novedad en la medida de que ha dado la suspensión del estado de emergencia, gran parte de la población ha entendido que como que ya las medidas de prevención hay que, digamos, relajarlas y realmente no es así, ¿no? ¿En qué lugares se han incrementado los casos? Bueno, nosotros hemos tenido un comportamiento mínimo en todo este tiempo y de manera, digamos, indistinta en todos los distritos de Chimbote y Colisión de la Red Pacífico Norte. Sin embargo, el día de ayer se han presentado 19 casos en la zona de Rinconada. Como ya los hemos señalado, al parecer es una escuela la que está involucrada. Las ciudades que también tienen ese incremento de casos COVID-19 es Nuevo Chimbote, Guaraz, Guaylas y Casna. Igual se sigue realizando la vacunación casa por casa por parte de la Red de Salud Pacífico Norte. Informo para exitosa Perú, Navidad Viera, en Chimbote 90.9 de la FM. Exitosa la voz de los que no tienen voz. ¡Gracias!